J.J.R.D.22 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 Marquen, marquen, Alonso, la espalda Alonso Marquen, 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 marquen Marquen, marquen, marquen Marci, acércate a la jugada, acércatelo más. Ya, Aron, marca Aron, marcalo Aron. Ya, controla, controla, controla. ¡Dale, dale! Ya, bien, bien, bien. Tira el centro. ¡Buenísimo! ¡Dale, Clemente! ¡No, con eso! ¡Estira, estira, vamos! ¡Ahí está! ¡Estira el centro! ¡Dale! ¡Oh, bien! ¡Liva, Alonso, libra, la tonta! ¡Oh, perfecto! ¡Alonso! ¡Alonso, acércate a la pelota! ¡Ahí ya! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Alto, boludo! ¡Alto! ¡Alto! ¡Fuelve, Alonso! ¡Llega, que lo meto en medio! ¡Baja, no más! ¡Baja, baja, baja! ¡Párenme bien en medio! ¡Ya! ¡Controla! 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 ¡Aguan! 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 ¡Avanza, avanza! ¡Avanza, avanza! ¡Dale, buen sentido, buen sentido! ¡Avanza, avanza! ¡Avanza, Martín! ¡Avanza, avanza! ¡Dale, Lía! ¡Dale, mi, quítasela! ¡Gracias! ¡Vamos, Liam! ¡Vamos, Liam! ¡Hasta la cocina! ¡Hasta la cocina! ¡Hasta la cocina! ¡Dale! ¡Dale, dale! ¡Ahora, dale! ¡Vamos, Bustín! ¡Con fuerza! ¡Eso! ¡Dale, Alon! ¡Vamos, Alon! ¡Vamos! ¡Ya! ¡Dale, dale, dale! ¡Girante, Messi! ¡Fuera! ¡Vamos! ¡Eso! 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 ¡Dale, dale, dale! ¡Ahora! ¡Ale, Alon! ¡Ale, Simón! ¡Ale, Simón! ¡Vámonos a otros! Ábrete, Clemen! ¡Dale! 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 ¡Vale! ¡Te lo paso! ¡Te lo mando! ¡Vale, dale! ¡Dale! ¡Ale, dale! ¡Te lo cocino! ¡Sí! ¡Vale! ¡Te lo cocino! ¡Vale! ¡Vale a la cocinamos! ¡Vale! ¡Vale! ¡Tácalo! ¡Oh! 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 ¡Vamos, hermanos! ¡Vamos! ¡Llévala, Meloja! ¡Llévala, llévala! ¡Bien, bien! ¡Ya dale, Alonso! ¡Bien! ¡Bien! ¡Ahí está, ahí está! ¡Ahí está! ¡Dale! ¡Dale! ¡Esa es Marci! ¡Bien, bien! ¡Bien, excelente! ¡Alonso! ¡Dale! ¡Dale, dale la cinta! ¡No! ¡Dale, dale! ¡Está mal, está adelantado! ¿Está bien? ¡No, no está adelantado! ¡Dale, Ernie! ¡Dale, Ernie! ¡Alonso! ¡Eso, bien! ¡Dale, Alonso! ¡Adiós! ¡Anda! ¡Anda! ¡Anda, Alonso! ¡Anda, Alonso! ¡Bárrala! ¡Párrala! ¡Adiós! ¡Dale, Ernie! ¡Dale, Maxi! ¡Dale, Maxi! ¡Dale, dale! ¡Eso, eso, eso! ¡Mira, en medio, en medio! ¡Bien, Maxi! ¡Bien, Maxi! ¡Bien, Maxi! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien! ¡Lo viaste, lo viaste! ¡Dale, León! ¡Dale, León! ¡Dale, Maxi! ¡Bien ahí! ¡Maxi, buena jugada! ¡Maxi, buena jugada esa! ¡Masi, lleva, lleva, lleva! ¡Masi, lleva, lleva, lleva! ¡Masi, lleva, lleva, lleva! ¡Masi, lleva, lleva, lleva! ¡Masi, lleva, lleva! ¡Masi, lleva, lleva! ¡Anda, anda, anda! ¡Sin miedo! ¡Sí, sin miedo! ¡Dale, dale! ¡Eso! ¡Bien, Agustín! ¡Bien! ¡Los brazos! ¡Dale, Lanzo! ¡Dale, dale, dale! ¡Bien, bien, Agustín! ¡Tráela para acá! ¡Tráela para acá! ¡Dale, Clemente! ¡Volvete! ¡Dale, Clemente! ¡Buen! ¡Anda, anda! ¡Anda, Kingshú! ¡Dale, Cristina! ¡Dale, Clemente! ¡F accessibility! ¡Anda ya, Nebia Mascara, que está en la orilla! ¡Anda, Emi! ¡Quítase a Emi, eso! ¡Bien! ¡Gala, Alonso! ¡Gala, Alonso! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Dale! ¡Gala, la barra, la barra! ¡Bien, bien, disparte! ¡Dale, Bessie, pídela! La actualidad es noticia y las noticias están en canal... ¡JJRD32! ¡Dale, tú la ganáis! ¡Dale! ¡Dale, M! ¡Dale! ¡Dale! ¡Bien, bien, bien! ¡Dale, Simón! ¡Dale, Simón! ¡Quítensela! ¡Dale, dale! ¡Dale, fixedla! ¡Dale, sentí! ¡Adiós! ¡Dale, these miles, bien! ¡Dale, Alonso! ¡Dale, Alonso! ¡Dale! ¡Postrala, tranquilo! ¡Dale, Arón! ¡Dale! ¡Dale, Simón! ¡Dale, ösete! ¡Dale! ¡Dale, Arón! ¡Dale! ¡Dale! ¡Anda, Vicente! ¡Anda, quitarla! ¡Dale, Clemente! ¡Dale, Clemente! ¡Dale, Vicente, ahí! ¡Dale, Alonso, dale! ¡Dale, Alonso! ¡Quítasela! ¡A la buchilla, a la buchilla! ¡Quítasela, eso! ¡Quítasela, eso! ¡Quítasela, eso! ¡Quítasela, eso! ¡Marca, marca! Sube al medio Sube al lado Vamos, dale, dale Simona Al medio, llega al medio Tócala Sube al medio, llega al medio Tócala 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 Gracias. 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 ¡Gracias! ¡Gracias!